Estoy evaluando, primero, es la decisión de participar en una lista congresal, obviamente en un partido que... Encabezándola. Obviamente encabezándola, estoy evaluando. Esa posibilidad que no la tenía hace tres días, ¿por qué? Yo creo que no puede quedar las cosas en el aire, como dice el señor Blume. Hay que definirla. Y entonces, ¿para qué tenemos una constitución si es que el intérprete dice que no? No está claro. ¿Y su bandera sería qué? ¿Cambiar una constitución? ¿Cuál sería su bandera en una lista parlamentaria yendo en esta campaña electoral? Varios temas. Primero, yo desde un inicio, incluso hemos hablado en el referéndum, hemos hablado sobre varios temas, algunos se han aprobado y otros se han quedado a medias. O sea, reforma política. Reforma política. Y dentro de la reforma política, eliminar la inmunidad parlamentaria. O sea, para mí sería eso una bandera. O sea, no puede ser... ¿Dicameralidad? Es parte de la reforma política. Te digo, inmunidad parlamentaria. Hay temas que hay que cambiar en la constitución. ¿Otra reforma constitucional? Reforma constitucional. Yo creo que nuestra constitución está desfasada. Nuestra constitución tiene que ponerse a torno al siglo XXI.